¡Vámonos! 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 Sé que juraste no engañarme o traicionarme Hoy es mi día y resultaste excepcionarme Y tú solo tenés al en todos mis errores nunca escuchas mis explicaciones y tú solo interrindamos para no hacer escudar para que no quiera estar en la oculto Tener la vida más sin desfile ¡Vámonos! 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 Seguro 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 Para tu lugar Y como Enamorado Seguro 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 Hoy es mi día de su canción, no sé suelme Y tú solo pensabas en todas las canciones Y nunca escuchabas mis explicaciones Y tú solo pensabas en todas las cosas Para que te parezca, es tu verdad, tu verdad Tienes las malduras sin decirle nada ¡Eso es el primo! ¡Eso es el primo! ¡Puro! ¡Eso! Bueno compadres, ese aplauso